Decidí estudiar Ingeniería Industrial porque es una de las carreras más amplias que brinda la Ingeniería. Además de ello que al momento de finalizar tu carrera tú puedes especializarte en distintos campus y así obtener un trabajo de manera rápida. Elegí estudiar en la UPC porque tiene campus muy modernos, tiene una bolsa de trabajo para estudiantes que finalizan su carrera y de esa manera pueden conseguir trabajo rápido y también porque tiene laboratorios muy bien equipados para poder desempeñar cualquier tipo de carrera, no solo Ingeniería sino también otro tipo de carrera. Bueno, la tecnología es muy importante para un estudiante y es que la UPC desde que he ingresado me ha brindado la facilidad de poder estudiar con iPads, con Macs que son justamente recursos con los cuales yo me puedo apoyar para realizar mis distintos trabajos dentro de la universidad y también en mi campus, en el campus San Miguel, tenemos la facilidad de poder visitar el Hub para poder ir justamente familiarizándonos con las máquinas que vamos a utilizar no solo en nuestra carrera sino también al finalizar nuestra carrera y nuestro trabajo.